Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar y a la del vestío grana A la del vestío grana voy a sacar a bailar A la del vestío grana voy a sacar a bailar Y a la del vestío grana A la del vestío grana con ella voy a empezar a bailar por Sevillana Con ella voy a empezar a bailar por Sevillana Voy a sacar a bailar, por si bailando me olvido Por si bailando me olvido, es la que me gusta a mí Si no quiere bailar conmigo Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacar a bailar, voy a sacar a bailar Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacar a bailar y a la de los ojos verdes A la de los ojos verdes, voy a sacar a bailar A la de los ojos verdes voy a sacar a bailar Y a la de los ojos verdes A la de los ojos verdes, tiene tan verde Mira, qué tan más tranquilo lo pierdo Quien es tan verde, mira, que al más tranquilo lo pierde Voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido Por si bailando me olvido, que la que más gusta a mí No quiere bailar conmigo Voy a sacarla a bailar Voy a sacar a bailar, y aquella que está sentada Aquella que está sentada, voy a sacar a bailar Aquella que está sentada, voy a sacar a bailar Y aquella que está sentada Aquella que está sentada, porque hace un buen rato día No me quita su mirada Porque hace un buen rato día, no me quita su mirada Voy a sacarla a bailar, por si bailando me olvido, por si bailando me olvido Es la que me gusta a mí, no quiere bailar conmigo Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar Voy a sacarla a bailar y a la más indiferente A la más indiferente voy a sacarla a bailar A la más indiferente voy a sacar a bailar Y a la más indiferente A la más indiferente Que me está haciendo pasar Lo que no saben la gente Que me está haciendo pasar Lo que no saben la gente Te voy a sacarla a bailar Por si bailando me olvido Por si bailando me olvido Que la que me gusta a mí No quiere bailar conmigo